Música De acuerdo con el conocimiento Ayurveda, existen tres tipos de cuerpos con ciertas características. Para algunos hay ciertos alimentos que deben consumirse en mayor medida y para otros hay alimentos que definitivamente deben evitarse. Hoy vamos a conocer de la mano de la terapeuta Rosana Cotes, cuáles son los alimentos más convenientes para los cuerpos batapita. Música Hola, mi nombre es Viviana y hoy busco ATM al rescate porque estoy muy interesada en conocer mucho más sobre alimentación y todo eso basado en la medicina Ayurveda. A veces me siento un poquito mal, se me hincha la barriga, de pronto me lleno de gases, hay ciertos alimentos que no me siento muy cómoda y quiero saber mucho más. Música Hola chicas, bienvenidas a Mahata Ayurveda. Hola Rosana, qué gusto conocerte. Muchísimas gracias. A Viviana. Hola Viviana. Hola. Que nos ha buscado ATM al rescate para recibir una asesoría sobre alimentación para su tipo de cuerpo y yo sé que tú eres la experta. Muchísimas gracias, bienvenida. Gracias. Música Cuéntame por qué quisiste venir a PAPA. Bueno, Roxy, la verdad, escuchando mi cuerpo me he dado cuenta que hay ciertos alimentos como que no me están llegando muy bien y generalmente el estómago se me infla más o menos entre las 4 o 5 de la tarde, me pasa casi siempre lo mismo y además de eso siento que tengo como muchos gases y yo sé, pues estuve leyendo sobre Ayurveda y me pareció súper interesante. Vale, entonces para eso lo primero que tenemos que hacer es revisar qué tipo de constitución tiene según la medicina de Ayurveda para luego poderte dar las recomendaciones de alimentación adecuadas para ti, para tu cuerpo y tu necesidad. Ok. Cuando tú vas al baño, vas al baño sin ningún problema. Sí. ¿Y la temperatura corporal es más fresca o es más cálida? Yo creo que fresca. Ok. ¿Y la mente es mucho más estructurada o es volátil y te desconcentras con facilidad? Muy volátil, la verdad. Vale, entonces me dejas tomarte el pulso. Listo. Muy bien, aquí me dice que tu constitución es vata-pita y tus desequilibrios están en vata. Ya te voy a explicar eso qué significa. Bueno, todas las personas tenemos tres grandes energías que en Ayurveda las llamamos los doshas. Estos doshas son vata, pita y kapha. Entonces todas las personas, si bien tenemos de las tres energías, esta es la proporción de la energía en cada persona varía mucho. Entonces en ti las energías dominantes son vata y pita. La energía dominante vata quiere decir que la energía del movimiento ya administra el sistema nervioso, el circulatorio, la mente y la expresión. Y hace que las personas seamos un poco más frías, ligeras, secas. Y las personas cuando tienen mucha energía vata son muy delgadas, son muy creativas, se desconcentran con facilidad y tienen gran facilidad de movimiento. Cuando las personas tienen mucha energía pita, la energía dominante es la del fuego. Si bien en vata la energía dominante era del aire, en pita la energía dominante es del fuego, entonces hay mucho calor, hay mucha actividad, pero también hay mucho foco y mucha concentración. Entonces las personas kapha son supremamente suaves, tranquilas, pesadas, pacientes, amorosas y tiernas. Según eso, según vata-pita, ¿cuál sería la alimentación que yo debo tener? Bueno, vale. Entonces lo más importante es que tus alimentos siempre estén calientes, que evites consumir alimentos crudos, especialmente los vegetales. Todas las verduras deben estar principalmente calientes y con un poco de lubricación, con aceite de oliva o con guí, que es la mantequilla clarificada, o con aceite de coco para que tu cuerpo reciba esa lubricación y desde adentro se lubrique y no tengas problemas con la eliminación. Y así digieres los alimentos de una mejor forma y evitamos la distensión abdominal. Empezar el día con una bebida caliente sería genial, puede ser agüita tibia con limón o agua de jengibre o de clavo de olor, que te viene bastante bien, y consumir mucha fruta en la mañana para que te ayude en la vacación intestinal. ¿Y todos los tipos de fruta me sirven? Hay unas mejores que otras, entonces ahí las frutas más carnosas y dulces son las mejores para ti. Entonces puede ser mango, inclusive al mango le puedes rallar un poquito de jengibre para que se digiera mejor, puede ser papaya, es la mejor fruta para ti, puede ser uvas, pero también las cerezas, las fresas, los arándanos también te vienen muy bien. ¿Y cuáles deberías evitar? Deberías evitar por ahora, mientras arreglamos tu digestión, la manzana y la pera cruda. Bueno Roxy, y según la medicina ayurveda y nidosha, ¿qué carnes deberías ingerir? ¿Está bien comer carne? Pues la medicina ayurveda no obliga al vegetarianismo, pero lo invita en caso cuando la persona realmente no siente bienestar cuando la consume. En tu caso que si consumes carnes y que tenemos problemas con el fuego digestivo, entonces la sugerencia es que comas las carnes más livianas como el pollo, el pescado y el pavo y el huevo. La sugerencia es que los condimentes bien con comino, con jengibre y con una semillita que utilizamos en ayurveda que se llama fenugreco. En el almuerzo puedes comerte como un tazón de arroz o de quinoa con vegetales salteados, con pollo, con pavo, con pescado. Y si quieres también, para que tengas un poquito más de saciedad, una cremita de vegetales como de zanahoria o de oyama. Si ya sales a comer, entonces puedes elegir una comida liviana, dependiendo de qué nivel de hambre tengas, pues eliges si vas a comer carne o si solamente vas a comer algo vegetariano. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a ti.